Hola, míster. La pregunta es obligada. ¿Le ha mirado un tuerto a usted, al Valencia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Encuentra explicación? Sí, hola, buenas tardes. Sí, la verdad que muchas dificultades con el tema de las lesiones. No es una novedad, llevamos todo el año así. Y efectivamente, hemos pensado de todo. Pero la realidad es la que es. Tenemos un montón de jugadores lesionados, o bastantes jugadores lesionados. Y bueno, como hasta ahora, la misma dinámica de que no hemos puesto ninguna excusa nunca, a pesar de las muchas dificultades que hemos tenido para afrontar los partidos, pues lo mismo. En esta ocasión vamos a enfrentar un equipo muy bueno, con jugadores muy buenos, que está haciendo una temporada magnífica, que tiene un entrenador buenísimo, me encanta lo que hace, cómo se comporta, cómo juega su equipo. Y adaptarnos, adaptarnos y a sacar el máximo rendimiento de lo que tenemos. Y una oportunidad para gente que a lo mejor no juega habitualmente, de poder jugar. Siguiente pregunta, por favor. Hola, Albert, bon dia. Salva Folgado, directe ver a CV Radio. Parla vostè d'adaptarse, d'apanyarse, pero cada vegada es más difícil. Todas las semanas cauen futbolistas. M'agradaria saber en qué ánimo va la plantilla, va vostè a San Sebastián, y si hay alguna esperanza en breu, a curt termini, de recuperar algún futbolista importante la próxima semana, por ejemplo. Sí, bueno, portem així tota la temporada y realmente siempre estamos pensando, ¿no? Bueno, la semana viene, los próximos días o las próximas semanas, irem recuperando gente, portem toda la temporada así, ¿no? Anirem recuperando gente, pero la realidad es que torna a caure, o de nous, o recaure, o las diferentes situaciones que estamos viviendo, ¿no? Bueno, anem amb l'ànim gran i amb intención de revelarnos esta situación, intentar, pues, como hemos hecho, esta situación no es nueva para nosotros, nos ha pasado muchos pasos esta temporada, y bueno, tú me preguntas, adaptarse, es que es la realidad, es que no podemos hacer otra cosa, entonces, que adaptarnos, he intentado creer el máximo rendimiento, y es una oportunidad, torno a repetir, para los jugadores que han jugado menos o que han participado menos. Albert, ¿qué tal? Luis Cortés en directo, directo a Marca Valencia. Yo te quería preguntar por la solución, que son los jugadores que están, esos futbolistas que están y que pueden jugar, los ves muy cansados por la acumulación de tantos partidos sin sustitución al tener tantas lesiones, los Parejo, los Ferran, los Carlos Soler, los jugadores que han jugado prácticamente todo esta temporada debido a que no han podido tener descanso o gestión de esfuerzos, por así decirlo. Gracias. Sí, no es la situación ideal, es obvio, no es la situación ideal, no es la situación que nos gustaría, pero es la que tenemos, es la que tenemos, entonces, bueno, jugadores como esos que has mencionado, jugando más partidos, más minutos de los que nos hubiese gustado que tuviesen a estas alturas, pero debido a todas las circunstancias que hemos pasado, pues hemos creído conveniente, o en el pasado creímos conveniente que era la mejor manera de afrontar los partidos. Bueno, son jugadores que han tenido un buen rendimiento, que han tenido un gran rendimiento, yo creo que yo por mi parte valoro mucho el esfuerzo de los jugadores, valoro mucho el esfuerzo del equipo porque en situaciones muy adversas hemos sacado un buen rendimiento, entonces los jugadores se han esforzado, se han adaptado a esa situación y no hay ningún reproche, todo lo contrario, yo creo que es de valorar y de halagar el esfuerzo que han hecho, sobre todo estos jugadores que han jugado tantos minutos y tantos partidos y al nivel que lo han hecho. Hola Albert, Carlos Martínez de la Cadena SER. Con el panorama tan dramático con el que se presenta el Valencia partido tras partido, con tantas bajas, ¿crees que tenemos que seguir exigiendo desde fuera que este equipo quede entre los cuatro primeros? Porque al principio de temporada esa era una exigencia entre comillas porque había plantilla confeccionada para ello, pero claro, si cada partido lo afrontas con 8, 9, hasta 10 bajas de jugadores muy importantes por lesión, la cosa cambia mucho, es una forma muy diferente de afrontar cada partido porque prácticamente todos los partidos es lo mismo. ¿Crees que el objetivo tiene que ser el mismo, exigible a este equipo? Bueno, yo desde que estamos aquí siempre hemos hablado de que estamos en un club muy grande y que la exigencia es máxima y nuestra intención cada vez que nos ponemos la camiseta del club y cada vez que afrontamos un partido es ganar y yo creo que tenemos que ir con esa mentalidad y así intentamos hacerlo. Entonces, no hay duda que con las situaciones que hemos vivido o que estamos viviendo, pues todo es mucho más difícil y todo cuesta mucho más y así está siendo. Entonces, bueno, la exigencia aquí es muy alta, lo que decía antes, el esfuerzo que han hecho los jugadores, el esfuerzo que ha hecho la plantilla, que está haciendo la plantilla es muy grande, algunos jugadores jugando muchísimo, con seguramente no la frescura necesaria para afrontar los partidos que estamos afrontando, pero es que nuestra realidad es esa. Entonces, tenemos que adaptarnos a la situación y no mirar más allá de ir partido a partido, no mirar más, de verdad, objetivos más a largo plazo porque es que no sabemos qué nos vamos a encontrar la semana que viene, porque llevamos así todo el año, y entonces no vale de mucho, o por lo menos así pienso yo, mirar qué pasará cuando acabe la temporada, dónde estaremos, vamos a pensar qué vamos a hacer mañana y cuando pase mañana prepararnos para el siguiente. Y así hemos ido yendo toda la temporada y yo creo que es el mejor camino para seguir funcionando, vista las circunstancias. ¿Qué tal, Albert? Víctor Romero, Gol Televisión. Incidiendo un poquito en el tema de las lesiones, son muchos los factores que pueden influir, desde la alimentación hasta la carga de minutos, el estrés. Entonces, imagino que viendo esta situación, viendo que el Valencia esta temporada está condenado a convivir con las lesiones semana tras semana, imagino que el cuerpo técnico, el cuerpo médico, estará intentando extraer conclusiones de los motivos de esta cadena de lesiones. ¿Cuáles son esas conclusiones que a priori esbozáis que pueden ser la razón de esta situación? Sí, pues mirar, otro día, no sé si antes o después del partido de Italia, hablábamos de este tema y llevando toda la temporada como llevamos con esta situación, pues te podrás imaginar que hemos mirado muchísimas cosas, hemos estudiado muchísimas cosas, hemos intentado sacar conclusiones de muchísimas cosas, desde la tipología de entrenamiento al campo de entrenamiento, si está duro, si está blando. O sea, te podrás imaginar que hemos hecho de todo. Entonces, la realidad es que no hay, o no, 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 por lo menos nosotros no tenemos una respuesta exacta, pues un cúmulo de circunstancias, pero te puedes imaginar que hemos hecho de todo y, bueno, no tenemos una respuesta exacta porque el tipo de lesiones son muy diferentes también, tenemos de todos los colores, desde lesiones de larga duración como las de la rodilla de Pichín y Garay, traumatismos, fracturas de huesos, lesiones musculares, articulares, incluso para Masinri, pues como decía tu compañero, que parece que nos crecen unos enanos, hemos fichado un jugador y ha llegado y ha cogido una varicela, pues bueno, pues parece que la situación no es la mejor, pero bueno, intentamos adaptarnos a esta situación tan difícil, tan complicada. Hola, bon dia, María Sebastián de Punt Média. En primer lloc, volia preguntar-li per l'estat de Joffrey Condovia i quin és el motiu pel qual no ha entrenat amb el grup en la sessió d'aquest matí. I segon, preguntar-li com està l'estat d'ànim dels jugadors després de la derrota de San Siro. Sí, el Condovia, bueno, em creo convenient que no sortís a l'entenament, s'ha quedat dins fent una feina. Avui era un dia, doncs, complicat pels jugadors que van jugar d'inici l'altre dia, perquè encara, bueno, arrosseguen una mica de cansants i no és un dia per fer moltes coses. I hem decidit amb ell, per la situació que té individual, doncs que es quedés dins i fes un altre tipus de treball, però està bé, està bé, està a convocatòria, està disponible i no hi ha més problema. I en quant a l'ànim, doncs bé, la veritat és que, bueno, venim d'un partit on hem tingut una derrota dura, però, bueno, jo crec que la situació que tenim després de portar uns quants partits sense guanyar, especialment de tantes lesions, tantes baixes de jugadors importants al plan T. Doncs, bueno, jo crec que revelar-nos enfront d'aquesta situació, revelar-nos, donar el millor de cadascú i esforçar-nos perquè aquestes baixes es notin el menys possible, afrontar el partit amb la millor mentalitat i, bueno, jo crec que amb decisió, amb determinació, hem d'anar a jugar un partit molt difícil com és el davant de la real societat. Albert, a mi m'agradaria conèixer fins a quin punt vostè considera justes totes les crítiques cap al seu treball, cap a la seva feina com a tècnic del València, tenint en compte la llau de baixes, a més de futbolistes capitals, que té, pues, pràcticament en tots els compromisos. Gràcies. Bueno, mira, la veritat és que no, no, jo respecto totes les opinions, des del primer dia que vaig arribar aquí, respecte de tothom, totes les opinions i he tingut moltes crítiques des del principi, vull dir que no és cap novetat, vull dir que de seguida que hem perdut un partit o que hi ha hagut un mal moment, doncs de seguida he tingut crítiques, no? Bueno, és una convivència que tinc i ho porto de la millor manera possible, no? Bueno, jo estic centrat en el que puc controlar, en preparar-nos el millor possible pel partit en aquest cas de demà i l'altre, doncs, bueno, respecte totes les opinions i no, 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 no és cap novetat. Hacemos dos, tres últimes preguntes, por favor. I al fondo. Te quiero hacer, Albert, una táctica. El otro día, bueno, pusiste a Guedes por detrás de Maxi en el enganche, en esa posición teórica de Rodrigo, ¿no? A Carlos Soler en la izquierda y a Ferran en la derecha, pero hubo momentos en los que Carlos y Gonzalo cambiaron sus posiciones y quizá eran los momentos en los que el Valencia hizo más peligro. Aquí en el Valencia, Guedes ha rendido siempre mejor en la banda, sus mejores momentos han sido entrando desde la izquierda y Carlos Soler, cuando salió a la élite futbolística, empezó jugando por dentro y ha rendido, creo, mejor por dentro que por fuera, aunque con Marcelino siempre jugaba por fuera. ¿Contemplas esa opción de partida que juegue Carlos por dentro y Gonzalo en la banda con Ferran en la otra, que es donde quizás hayan aquí en el Valencia rendido mejor todos? Sí, sí, contemplamos esa opción también y tienes razón en las cosas que comentas. Sí que es cierto que Gonzalo, desde su llegada al club, ha jugado casi siempre en la banda. Antes de esa llegada siempre había jugado por dentro, o casi siempre, y era su posición un poco más natural, pero sí que es cierto que se adaptó a esa situación y además con un buen rendimiento. Y Carlos es al revés, venía de jugar toda su vida en una posición más centrada y con la llegada de Marcelino empezó a jugar más en la banda, si no me equivoco, que es así. Antes de la llegada, incluso con Boro había jugado más por dentro y en las categorías inferiores. Bueno, son dos jugadores que se pueden adaptar a las dos situaciones y que claro que contemplamos que puedan jugar de la manera que dices tú. Contemplamos las dos situaciones, yo creo que son dos jugadores versátiles para poder compartir esas dos posiciones. Y bueno, claro que lo valoramos. Albert, aquí otra vez la pregunta rutinaria de cada rueda de prensa. Ya han pasado unos días, hoy viernes, ¿es un pelín más optimista con el tema de poder fichar un central o también le ha mirado un tuerto al Valencia en ese aspecto? Gracias. Pues estamos en el mismo punto que os comenté también el otro día, no recuerdo si fue igual que antes, no recuerdo si fue antes o después de Italia, pero la situación es la misma. Nos estamos encontrando con mucha dificultad porque nadie quiere desprenderse, ya sabéis que el mercado es este solamente, el local, nadie quiere desprenderse de un jugador que no pueden reponer para la parte más importante de la temporada donde te juegas lo que va a pasar al final, entonces la dificultad es todavía mayor por esos datos. Seguimos en ello, no descartamos nada, seguimos valorando las diferentes opciones que hay y veremos a ver qué pasa. No te puedo asegurar nada, sabemos lo que nos gustaría, pero no sabemos si lo vamos a poder conseguir. Hola Albert, David Cabez del MEDES Marque Valencia, yo quería preguntarte por Guillamón, que es un futbolista que hace unos años parecía que era el futuro del Valencia, pero esta temporada del club no la ha transmitido una oferta de renovación, este becán no podría marcharse a otro equipo, ha entrado en la convocatoria, ¿cuál es tu opinión sobre ese futbolista y si te gustaría contar con él a largo plazo en el club? Gracias. Bueno, a Hugo le conozco también de la selección, de las selecciones inferiores, de la selección española y tengo una muy buena opinión de él, por eso le hemos convocado, creo que es un jugador que tiene unas características muy definidas, muy hábil, con una técnica muy buena, muy hábil para iniciar el juego desde atrás, que por supuesto que tiene que mejorar muchas cosas, pero bueno, como muchos jóvenes y no tan jóvenes, todos estamos en esa idea de mejorar cada día, pero bueno, es un jugador que creo que nos puede ayudar y por eso le hemos metido en la convocatoria. Buenas tardes, Albert, Pascual Calabuz de Superdeporte, evidentemente bajo la influencia de tantas lesiones en el último mes y medio los resultados del equipo han sido negativos, se ha caído en la Copa, se ha caído en Supercopa, mismas derrotas en mes y medio que en cuatro meses anteriores. Hoy hemos visto a Anil Murcia en la ciudad deportiva, en este contexto difícil, el presidente del Valencia, ¿qué puede aportar? Y quiero saber si habla contigo y qué mensaje transmite al cuerpo técnico, si es un mensaje de tranquilidad. Sí, bueno, como bien dices, estas últimas semanas no han sido las mejores, es un dato objetivo y estamos todos de acuerdo, hemos tenido, como bien dices, las mismas derrotas que durante unos cuantos meses atrás, y bueno, creo que debemos rebelarnos ante esta situación y revertir esta situación, yo creo que aquí nadie está triste ni deprimido, simplemente, bueno, pues últimamente los resultados no han sido los mejores, pero hace nada venimos a hacer un partido muy, muy bueno contra el Atlético de Madrid, una segunda parte buenísima contra un equipo que el otro día ganó al Liverpool, que es el mejor del mundo. Bueno, aquí depende el prisma con el que lo mires, ¿no? Y dentro de ese pesimismo que parece haber, ¿no?, y de esa negatividad que parece haber, estamos a dos puntos de la Champions, estamos en octavos de la Champions League después de muchos años, pues bueno, yo creo que hay que poner las cosas en valor también, no todo es negativo, ¿no?, pero bueno, entiendo todas las opiniones y respeto todas las opiniones. Y en cuanto a la presencia del presidente, pues bueno, yo creo que es bueno que esté el presidente aquí, el presidente viene a menudo a la ciudad deportiva, él nos transmite, nos da su opinión de las cosas, nos transmite tranquilidad y bueno, yo creo que es bueno que esté cerca el equipo. Ahora sí, por favor, la última pregunta. Sí, quería incidir en una respuesta que has dado, porque a mí me llama la sorpresa, me llama la atención con la naturalidad que dices, he tenido críticas desde que llegué. ¿Tienes la sensación de que juegas en el alambre, de que juegas sin red, de que estás en el banquillo del Valencia sin red por la situación en la que llegaste? Lo digo porque ya ha pasado mucho tiempo, como recordaba el compañero, ahora es un momento malo, pero has tenido momentos buenos, por ejemplo la clasificación de la Liga de Campeones y partidos grandes que se han ganado, ante grandes rivales y sin embargo me llama la atención que asumas con esa naturalidad esa situación, si es un sentimiento que ya asumes desde prácticamente el primer día que llegaste, de que juegas sin red o de que estás en el banquillo sin red en este Valencia. Pues intento llevarlo con normalidad y con naturalidad. Llevo toda mi vida en el fútbol expuesto a la crítica de una manera o de otra, entonces lo vivo como una parte más de la profesión, respetando todas las opiniones, incluso estando de acuerdo con muchas de ellas o con algunas de ellas, por qué no, y bueno, sé dónde o creo saber dónde estoy, y bueno, nuestra profesión es una profesión muy difícil, muy dura, muy gratificante también y por eso estamos y seguimos en ella a pesar de los malos momentos que te toca vivir, pero intentando llevarlo con normalidad de verdad y por supuesto que aceptando la crítica. Yo creo que no me desconcierta, no me desconcierta esta crítica, ni me supone un gran dolor, me supone una cosa normal que entiendo la profesión que tenéis y así lo intento vivir, no tengo mucho más que decirte así, te lo contesto con la mayor naturalidad del mundo, con la mayor honestidad del mundo, porque así lo pienso, es verdad.